Sí, tomamos contacto con Adriana Peralta, quien permanece en la cooperativa Horizontes del Fortín, donde sus habitantes llevan cinco días sin servicio de suministro de energía eléctrica. Adelanta, Adriana, con tu reporte. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un excelente día para todos quienes recién se enganchan tal vez a la sintonía de RTS. De igual manera, un cordial saludo para mis compañeros en estudio. Yo me encuentro aquí en la cooperativa Horizontes del Fortín, que corresponde al noroeste de Guayaquil. Miren ustedes, esto es producto de un accidente de tránsito que se registró el día viernes. Nos dicen los vecinos de este sector que un camión no le funcionó el freno, se vino de retro y derribó el poste de energía eléctrica. Si bien colocaron un nuevo poste, no restablecieron el servicio de electricidad. Por tanto, existen al menos 15 casas que hasta el día de hoy, este ya es el quinto día, que no tienen el servicio de energía eléctrica. Por tanto, acudieron a nosotros para que se escuche su voz, para que extiendan esta petición. Y las autoridades finalmente lleguen para restablecer las conexiones y puedan estar tranquilos. Esto trae consigo muchos problemas, por supuesto, además de que se exacerba la inseguridad, no pueden realizar sus labores cotidianas normalmente, hace mucho calor, han tenido que pasar peripecias durante estos cinco días. Aquí el señor me decía que ayer le dieron un código, pero pasó por acá un camión de Senel y no se detuvo para examinar el problema. Sí, lo que pasa es que no entienden que por qué no solucionaron el problema cuando pararon el poste. ¿Por qué no amarraron las redes una vez que estaban guindadas ahí y lo habían amarrado? No dijeron que no solucionó eso, dijeron que eso era otro contratista que tenía que venir para solucionar ese problema. Y después vinieron a poner la lámpara y le pregunté al señor que por qué no ponía también, que eso no era su trabajo, que eso era solamente poner las lámparas para alumbrar al público, pero nada más. Que ahí tenían que llamar para que vengan a conectar a eso. Pero hemos llamado y no vienen, no dan soluciones. Miren ese cable que quedó allí también, producto del siniestro de tránsito y todas las peripecias que tienen que pasar aquí los vecinos. Por ejemplo, el calor también, que evidentemente es muy fuerte aquí la sensación en la ciudad de Guayaquil. Y usted, miren, la criatura que tiene que estar aquí afuera. Por el calor, porque de verdad hace demasiado calor dentro. Ok, ve, ya llegó la empresa eléctrica, me dice el vecino. A ver, a ver. ¡Qué diligentes! A través de la denuncia ya han llegado aquí los amigos. ¿Cómo le va, caballero? En estos momentos, ¿qué trabajo se va a realizar? ¿Ya van a restablecer el servicio? Buenos días. Nosotros no vamos a restablecer por el momento. Tenemos que venir a ver cuál es el daño que hay en el sector para poder mandar las unidades y dejar restablecido. ¿Y cuándo enviarían las unidades? Porque ya tienen que... Exactamente. O sea, hoy van a dejar esto resuelto. Y esa es la orden que le han dado. Sí, esa es la orden que me han dado. Perfecto, muchísimas gracias. Ve, le tomamos la palabra. Ya hoy van a dejar resuelto. Vea, mi amiga, qué alegría, cómo le cambia la cara. Sí, imagínese, ¿a quién no? Pues imagínese a los niños. Mi hijo incluso no va ni al colegio porque a él no le gusta ir con el uniforme arrugado. Pero ahora ya no tiene excusa, tiene que ir a clase. Sí, gracias, gracias por usted, niña. Gracias y también gracias a los señores de la empresa eléctrica que acudieron al instante. A mí también me ha tomado por sorpresa, pero perfecto, porque nosotros estamos aquí por ustedes para que justamente eso, les devuelvan la sonrisa y ya puedan estar tranquilos. Ojalá, ojalá que nos den solución hoy día. Como les digo, los carros de la empresa pasan, todos los días pasan, pero no nos han dado solución. Vamos a ver si con eso... Hoy ya van a resolver. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por confiar en nuestro trabajo. Ya está el personal aquí de Senel. Y sí, igual vamos a permanecer atentos del caso. Muy bien, miren ustedes, este es el trabajo de la noticia. Adelante en Estudios con Más.